Hoy nos acompaña en el estudio de Radio La Comarca Maite Pérez, consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón y también Secretaría General del PSOE en la provincia de Teruel. Maite, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, has estado visitando en este caso las obras de la variante de Alcoriza. ¿Cómo avanza este proyecto? Bueno, pues la verdad es que curiosamente cuando estás en los sitios ves la dimensión de las obras. Una obra emblemática, yo creo que era una de las que recogía el histórico de las demandas que tenía la provincia de Teruel y la verdad es que da un orgullo y un gusto ver cómo avanza y la verdad es que, bueno, cómo avanza ya, yo creo que a un ritmo imparable y que esperemos, como ha dicho el propio Secretario General de Infraestructuras, que en un año ya pueda estar en funcionamiento. La verdad es que es impresionante ver precisamente la envergadura de la obra con esos viaductos, una obra muy bien hecha que cuando dice son 6 kilómetros apenas y 40 millones de euros de inversión cuando ves lo que se está haciendo, desde luego es cuando tienes la medida de esa gran inversión. Os han comentado que precisamente la primavera de 2023 es cuando esté ya en pleno funcionamiento. Bueno, eso ha dicho el Secretario General. La verdad es que hemos vivido dos años en el que he alterado todas las agendas personales y desde luego de las instituciones. Todo lo que tiene que ver con la falta de suministros, las dos borrascas, es que nos han pasado muchas cosas y si le hacemos un poquito de repaso en dos años, yo qué sé, lo que nos puede, lo que falta por venir. Entonces, claro, todo eso ha alterado el cronograma que tenía la obra y ha dicho que más o menos en torno a un año, efectivamente, podría estar en funcionamiento. La verente al corriso, uno de los compromisos del gobierno central con la provincia de Teruel, otro es la muy mencionada, A68. ¿Cómo considera que avanza esta cuestión? Bueno, pues yo creo que avanza a velocidad y crucero, afortunadamente. Creo que son obras que han estado en todas las demandas de todos los partidos políticos que tenemos algo que decir en la provincia de Teruel, pero que realmente pasan a ser en realidad cuando gobierna el Partido Socialista. Yo quiero poner de manifiesto que seguramente nos gustaría que fuera más rápido, pero lo que es indudable es que cuando el Partido Socialista gobierna en las instituciones, las infraestructuras y los proyectos de esta provincia avanzan. La verdad es que de seis tramos que tiene, tenemos en obras uno, tenemos tres en distintos procesos y la verdad es que lo que tengo claro es que no hay marcha atrás y que la A68, que es una prioridad en materia de infraestructuras, sobre todo viarias y carreteras para la provincia de Teruel, bueno, pues como digo, está ya en un ritmo imparable. Van a ver esos compromisos del gobierno central con Teruel, con Aragón. Otro de esos compromisos es con la lucha contra la despoblación, que también lo hemos mencionado mucho en muchas ocasiones. La pasada semana precisamente a este respecto se hacía referencia a cómo avanza ese plan de 130 medidas para el reto demográfico y informaban de que un 82% más o menos se habían iniciado ya. ¿Es su percepción también que esto está tan avanzado? La verdad es que, como digo, a este gobierno lo que se le puede reprochar es quizá que pueda ir más rápido de lo que va, pero la falta de compromiso con cuestiones estructurales de la provincia, desde luego la han puesto de manifiesto. No es la primera vez que hay negro sobre blanco en esas 130 medidas de 10.000 millones de euros. Y la verdad es que el asunto de la despoblación no tiene una única solución. Es una cuestión transversal que debe de impregnar toda la política pública. Y es posible que esa percepción del 82% nos falte tenerla. Precisamente porque son tantas y variadas las medidas que están salpicadas de manera transversal, que están en educación, que están en muchos ámbitos, que no tenemos seguramente la percepción. Y ahí yo reconozco que puede ser que no seamos muy hábiles en la política, en la comunicación, porque si tú centras el esfuerzo a lo mejor en tres medidas concretas, es mucho más impactante. Pero es cierto que cuando tú analizas, analizas las convocatorias que han salido a municipios de menos de 5.000 habitantes, desde los distintos ámbitos, hay una serie de medidas que no están, eso no quiere decir que estén acabadas, y que por tanto el impacto en el territorio todavía no lo hemos visto, sino que ya están iniciadas, es decir, que se han publicado, que están previstas a realizarse en este año. Y no quiere decir que el 82% estén acabadas, sino que como tú has dicho, estén iniciadas y hay veces que prácticamente es imperceptible. Pero es verdad que cuando lo analizas hay muchísimo trabajo hecho y creo que algo falla en la transmisión de esa información porque la percepción puede ser que no lo sea. Y tú como periodista entiendo que también, es decir, sorprende esa cifra. Y cuando analizas realmente el balance, te das cuenta que efectivamente hay muchísimas medidas que no estamos teniendo en cuenta y que son políticas activas que luchan precisamente contra este desafío. Como señala, seguro que la cifra del 82% sorprendió a más de uno cuando se también informó de esta cuestión. Algunos expertos también, Maite, comentan que, claro, que estas medidas que aborda el plan, en el 130 medidas contra la despoblación, son un poco generales, que no tienen en cuenta un poco también la peculiaridad de cada lugar, de cada medio rural, porque hablamos en general, pero hay que bajar al territorio. ¿Considera que esto es así? Vamos a ver, yo creo que hay una excelente predisposición del gobierno central a abordar el desequilibrio, una de las desigualdades que tiene su expresión en la desigualdad territorial y en la despoblación. Hay dos tipos de España, la que ha ido a velocidad y crucero y la que ha ido un poquito más despacio, porque per se tiene menos atractivos para la inversión, es decir, es más difícil. Yo tengo que decir que la despoblación no se aborda desde una sola institución, desde un ámbito exclusivamente estatal. Creo francamente que las comunidades autónomas, y especialmente la nuestra, en esos 40 años de celebración del Estatuto de Autonomía, que celebramos precisamente en este 2022, ha posibilitado, dentro de la libertad y de la autonomía que da a tomar decisiones cerca de los problemas, que realmente te hace ser mucho más ajustado a la realidad, se ha avanzado muchísimo en nivel de servicios, en cartera de servicios, en calidad de los servicios, en prestación, y creo que la despoblación debe abordarse de una manera transversal, pero de manera cooperativa entre las distintas administraciones, Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos. Y quizá ese es el paso que nos queda, es decir, alinear todos los esfuerzos que estamos haciendo, yo creo que vivimos una gran oportunidad, va a haber recursos con los fondos europeos, con los remanentes que disponen las entidades locales, y con una voluntad manifiesta de intentar combatir esto de la despoblación, aunque a veces hablamos de la despoblación mucho, es un tema de actualidad, y realmente decimos, bueno, ¿y cómo abordamos esto? Pues yo creo que las fórmulas mágicas no existen, y es consolidación de servicios públicos de calidad, que no te hagan abandonar por descarte tu municipio, y oportunidades de empleo a través de proyectos estratégicos y de condiciones idóneas que al empresario, bueno, le permita precisamente, y le haga atractivo la inversión, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no es una cuestión del gobierno de España solo, no podemos centrarnos, es la primera vez que el gobierno de España pone blanco sobre negro, se compromete con medidas concretas, pero somos capaces de alinear todos los esfuerzos interinstitucionales, o realmente nos estaremos dejando cosas por el camino, o incluso estaremos incurriendo en alguna duplicidad de cosas. Creo que el desafío es complejo, pero el desafío es grande, y tenemos que optimizar los esfuerzos de todas las administraciones para ser eficaces precisamente en la respuesta. Habla mencionaba una España a dos velocidades, ¿cree que no estamos acercando a esa primera España? Bueno, yo creo que hay en la prestación de los servicios, en el disfrute de los servicios, hay una equiparación, yo creo que muy evidente, ¿no? La comunidad autónoma de Aragón en este momento está liderando datos a nivel de creación de empleo, de exportación, que estamos superando, bueno, estamos posicionando en los primeros de la fila, compitiendo con comunidades autónomas que seguramente han tenido unas condiciones históricas mucho más favorables a nosotros. Lo que yo quiero decir es que cuando a Aragón y a Teruel se le dan oportunidades, se generan condiciones idóneas para poder poner en valor y demostrar el talento, el esfuerzo que se tiene en esta tierra, somos capaces de competir perfectamente con los mejores o con los que han tenido, bueno, pues de alguna manera adulterado ese crecimiento porque han sido más apoyados por el gobierno de España, ¿no? Me refiero a Cataluña, me refiero al País Vasco y estamos en este momento en niveles que competimos con Navarra, País Vasco, que tienen desde luego unas condiciones fiscales y financieras mucho más favorables que Aragón. Por lo tanto, creo que somos capaces de aprovechar las oportunidades mejor que cualquier otro y precisamente el desarrollo del estatuto de autonomía y la aplicación en estos 40 años nos ha permitido demostrar que Aragón es una tierra, desde luego, de primera y que lo demuestra día a día. A este respecto también a este hilo, el presidente aragones, Javier Lambán, bueno, llegó a decir en unas jornadas que Teruel no es el prototipo de la España abandonada, sino casi al revés, ¿no? Un ejemplo de revitalización del medio rural. ¿Está de acuerdo con esto? Bueno, él lo que quiere decir es que la provincia de Teruel ha cambiado en los últimos, fundamentalmente en los últimos 30 años muchísimo y eso es muy evidente. Y yo estoy viendo cómo Alcañiz está cambiando en los últimos años de manera tremenda, ¿no? Hoy asistíamos a la presentación también de un proyecto, de esa carretera, ¿no? incorporando a la ciudad, una ciudad amable. Y yo creo que precisamente eso, la capacidad de decidir de muchas cosas y la capacidad de intentar unir, generar sinergias y unir esfuerzos de las administraciones ha permitido proyectos emblemáticos. Yo creo que en Motola no sería posible si no tuviésemos las competencias. Seguramente el instituto que vamos a arreglar y que creo que es absolutamente necesario invertir en torno a 7 millones de euros sería difícil si las decisiones se tomaran en Paseo de la Castellana y lo que estoy convencida es que el hospital que vemos afortunadamente ya desde aquí en una vista panorámica maravillosa no existiría. Es decir, hay muchas cosas que hemos podido llevar adelante gracias precisamente a esa capacidad de autogobierno y de decidir precisamente cuáles son nuestras prioridades. Vemos ciudades, pueblos con un nivel de servicios espléndidos, ¿no? Que a veces, bueno, pues en las grandes ciudades tienen más difícil o el acceso es más complicado, ¿no? Yo creo que se refiere a eso y sobre todo se refiere a abandonar ese sentimiento victimista y a creernos que realmente tenemos una tierra de oportunidades que si somos capaces de llevarla a cabo, de aprovechar las oportunidades, de ser capaces de elegir de manera acertada cuáles son nuestras prioridades, desde luego esta provincia tiene muchísimo futuro y no solo tiene presente sino tiene mucho futuro. Y lo hace porque ha descubierto la provincia de Teruel, el es de Gea de los Caballeros y está gratamente sorprendido de cómo ve tanto la iniciativa privada como la iniciativa pública lo audaz es que hemos sido en inversión y en anticiparnos en algunos proyectos, ¿no? Tenemos proyectos enigmáticos, tenemos Motoland, tenemos Tecnopar, tenemos el aeropuerto, es decir, en proyectos que, bueno, que hemos sido capaces de identificar con aquello que entendemos que son recursos que nos identifican y que en este momento son referentes. Bueno, ha mencionado Madrid, ¿no? Las decisiones que se toman, presumiblemente, desde la capital de nuestro país. También mencionar que es usted, bueno, secretaria de Reto Demográfico del Partido Socialista. ¿Cómo es también ese proceso de poder trasladar las visiones, en este caso en la provincia, en el comité orgánico, ¿no? En lo que es el seno del partido. Bueno, quien me conoce sabe que soy perseverante, tenaz, como buena aragonesa y que intento hablar del medio rural y de la España del interior. Yo hablo siempre de la España desaprovechada, creo que tenemos grandes potencialidades, que se ha mirado hacia las zonas que per se eran más fáciles de desarrollar, pero que tenemos grandes recursos en la España del interior que sin victimismo, sin paternalismo, hay que poner en valor, ¿no? Y hay que mirar precisamente hacia esa España del interior, respetando, y esto yo lo digo porque no podemos crear ni falsas expectativas, ni hacernos trampas al solitario, respetando la libertad individual que cada uno tiene, de donde quiere vivir. Pero lo que no podemos hacer es que la gente tenga que abandonarlo por descarte, ¿no? Porque no tenga oportunidades, porque no tenga los servicios básicos de calidad. Yo creo que la despoblación, decía, es una cuestión interinstitucional, pero es una cuestión que nos interpela a todos, a empresarios. Siempre se ha dicho, las instituciones no crean empleo, lo crean los empresarios, benditos empresarios que tenemos, por cierto, en Aragón y especialmente en esta provincia, ¿no? Pues tenemos que hablar con ellos para que nos digan qué condiciones son las idóneas para invertir en sitios que realmente, bueno, pues su trayectoria histórica no han sido origen de implantación de empresas. Tenemos que hablar con ellos para que nos orienten precisamente, qué tenemos que hacer desde la política, desde las políticas públicas, para que hagan atractivo y para que les compense precisamente esa inversión. Tenemos que hablar también con sindicatos para que nos digan cómo podemos generar que los servicios públicos en el medio rural se cubran con todas las garantías. ¿Qué tenemos que hacer con funcionarios que, bueno, pues que eligen otro tipo de localidades, es de emplazamientos y siempre, ¿no?, el medio rural es como la última, ¿no?, de las elecciones. Es decir, yo creo que es algo que nos interpela a todos. Y yo creo que tenemos que hablar con los medios de comunicación para que también se proyecte una imagen distinta, ¿no?, de lo que es el medio rural. A mí me molesta de maneras enormes, ¿no?, el hablar de una España vaciada, porque eso denota realmente mucho, ¿no?, la forma es parte del fondo. Y creo que aquí la gente palpita, la gente se compromete con su tierra y, por tanto, bueno, pues yo intento trasladar en Madrid que hay una parte del país que tiene ganas de coger el tren, nunca mejor dicho, y de aprovechar las oportunidades que en este momento, este siglo XXI, nos está brindando. También a este respecto hay muchas problemáticas, ¿no?, que afectan al medio rural. Uno de ellos es la vivienda, la falta de vivienda, mejor dicho casi. Se aprobaba precisamente la ley a este respecto hace muy poquito, hace un par de semanas. Estuvo también el consejero José Luis Oro aquí en Radio La Comarca para hablar un poquito de esta cuestión. ¿Es algo que preocupa este asunto, que esta ley tenga cierta visión para las grandes ciudades y que no acabe de cumplir con las necesidades del medio rural, que son distintas a las de Madrid o a las de Barcelona? Es obvio que el problema de la vivienda es un problema real de inexistencia. Y nosotros estamos poniendo, mira, la última convocatoria del Fondo de Inversiones de Terul en el capítulo de infraestructuras municipales, uno de los criterios que promocionamos de manera notable era precisamente aquellos proyectos que fueran vinculados a poner en disposición de los municipios vivienda. La Diputación Provincial, MECOM, está haciendo también un esfuerzo a través de los fondos Next Generation, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. También el Gobierno de España quiere poner en marcha no solo rehabilitación de barrios, sino la promoción de nueva vivienda para alquiler fundamentalmente. Yo creo que hemos coincidido en identificar que es un problema la falta de vivienda, la dificultad en el acceso. Yo creo que podemos hablar de dos problemáticas distintas. En las ciudades seguramente el acceso a una vivienda tiene una complejidad económica muchas veces y aquí es que no existen, porque en el medio rural las viviendas que aparecen vacías, que las hay y muchas, tienen un valor afectivo que el propietario le pone y que eso no tiene nada que ver con el valor seguramente que tiene en la calle. Por tanto, esas cosas tenemos que ir resolviéndolas desde las administraciones. Fíjate, aquí no hay un problema, en la provincia de Teruel no hay un problema de desempleo. Estamos prácticamente rozando con los indicadores que valoran en pleno empleo. Pero sin embargo hay muchas veces que en pueblos donde se han desarrollado actividades empresariales sus trabajadores no pueden mantenerse en el pueblo porque no tienen acceso a una vivienda. Eso tenemos que evitarlo. Tenemos que intentar arraigar al máximo posible a los profesionales, a los trabajadores que van a trabajar en una empresa, a los profesionales, a los funcionarios que van a prestar un servicio y por tanto tenemos que ser no solo capaces de ofrecer sino además ser competitivos. Yo digo que en el medio rural hay que ofrecer otro tipo de vivienda mucho más atractivo que el que te pueden ofrecer en una ciudad por motivos obvios. Y bueno, la pandemia también nos ha enseñado. Decían los estudios que ahora mismo los pisos que se están buscando son con terrazas, son con espacios. Muy distintos. Claro, pues yo creo que el medio rural tiene que ofrecer precisamente ese atractivo. Es decir, si para combatir la despoblación los pueblos ofrecen lo mismo que la ciudad, yo creo que estaremos fallando. Entonces tenemos que ser atrevidos y ofertar servicios de mayor calidad precisamente que hagan atractivo y que sea un aliciente más para que la gente diga oye, pues me merece la pena vivir aquí. Hablamos de problemáticas que afectan al medio rural, también un poco de actualidad, Maite, con esa ley de vivienda. Otro tema de bien de actualidad y que preocupa mucho en el territorio, en todo Aragón, es esta cuestión del pliego del transporte sanitario que se presentaba por parte del gobierno aragonés creo que la pasada semana y una recogida de firmas de por medio. ¿Esta cuestión os preocupa también? Sí, bueno, tanto nos preocupa que es un borrador que se ha hecho público, y que realmente está incorporando todas las propuestas que se están haciendo. Yo creo que hay dos partes, creo que hay que darle una vuelta a la prestación del servicio de urgencias. Realmente había que mejorar precisamente no solo el dispositivo, sino el nivel de respuesta, proteger de alguna manera la salud de la gente. Y luego ahí está la parte de adaptar todas esas condiciones técnicas a la realidad territorial. Yo estoy convencida que el pliego definitivo será muy diferente al que ahora mismo. Está siendo objeto de recogida de firmas y objeto de polémica, que están desde luego alimentando también opciones políticas, pero a mí lo que me interesa es que cuando este concurso salga a licitación, se adapte claramente a las cuestiones técnicas y sanitarias, pero fundamentalmente a la realidad territorial de cada provincia. Y estoy segura que así será. Creo que es el 1 de marzo, ¿no?, la fecha en la cual se va a asesorar. Sí, eso parece que dice Sanidad. Bueno, hablamos de otro tipo de cuestiones. Mencionábamos antes las ayudas que llegan hacia el territorio. El Fondo de Diversiones para Teruel, el FITE, es fundamental para la provincia. Hablaba también antes de la importancia de correlacionar, ¿no?, implicar a los agentes. Este FITE, la última convocatoria, es la primera en la cual los agentes sociales han tenido un gran peso. Esto también es un avance. Yo estoy convencida que no hemos crecido solo cuantitativamente en el Fondo de Inversiones, sino que esto supone una mejora cualitativa en el diseño de una política pública de primer nivel que tenemos el orgullo de tener en exclusiva en el país. La incorporación de agentes económicos y sociales, de analizar cuáles son las iniciativas empresariales que generan una mayor demanda y que tenemos que orientar e identificar también qué políticas públicas pueden hacer de tractor precisamente para que la iniciativa privada se enganche. Creo que es vital y yo la verdad es que estoy muy satisfecha. Esta semana se tiene otra reunión, creo que llevamos 8 o 9 reuniones ya para hablar del FITE del 2022, para hablar del diseño del nuevo Fondo de Inversiones y creo francamente que sus aportaciones son no solo muy interesantes, sino muy necesarias. Bueno, también sabemos los oyentes que, claro, ahora Motorland no puede financiarse con el FITE a través también de la información última que publicó la Cámara de Cuentas. ¿Considera, al igual que otras voces que también dicen que faltan proyectos, grandes proyectos estratégicos en la provincia? ¿Considera que esto es así? Yo, si me permites una reflexión que no sé si es muy políticamente correcta y por tanto no sé si la debería de hacer, pero en la provincia de Teruel tenemos distintos fondos. Generalmente todo lo que viene de lo público, la gente lo conoce. El FITE, los Miner, es público, o sea, es transparente. Entonces es muy fácil criticarlos. Sin embargo, los fondos que van a Zaragoza, a Huesca, a Castellón, a Valencia, tienen unos fondos ordinarios que es mucho más difícil seguramente seguir en la pista. Lo que quiero decir es que se frivoliza en exceso con políticas públicas de financiación que vienen a la provincia de Teruel y si vienen es porque las necesitamos. Por tanto, todo tiene margen de mejora, sin duda. Tenemos que incorporar, yo creo que lo estamos haciendo, en ser eficaces en la gestión. Pero a mí me duele muchas veces la frivolidad que incluso en la provincia utilizamos para criticar instrumentos de financiación que yo creo que nos estamos tirando piedras a nuestro tejado. Motorland, el informe de la Cámara de Cuentas, claro, lo hace, curiosamente, en un periodo de pandemia. O sea, no se pueden extraer conclusiones de ese informe. Como sabe, la Cámara de Cuentas elige distintas sociedades, el gobierno, consejerías del gobierno y haces un... Yo creo que ese informe distorsiona la realidad. Motorland ha supuesto un impacto directo e indirecto en esta comarca importantísimo. Y lo que sí que tenemos es que yo creo que el defender este tipo de inversiones requiere perfeccionarlos, avanzar. Se presentaba hace, yo creo que, unas semanas también, ese vehículo 5G. Es decir, tenemos que incorporar, yo creo que hay un circuito que es de primera división completamente, que tenemos instalaciones que tenemos que ser capaces de poner precisamente en este nuevo tiempo de la sostenibilidad, de la movilidad, para que, bueno, se utilice y se le saque más rendimiento. Pero creo, francamente, que tenemos proyectos estratégicos de un nivel impresionante y que también tenemos que hacer una cosa. El fondo de inversiones de Teruel no puede ser solo promover proyectos públicos que exigen un mantenimiento continuo, exige inflar lo que supone en la mochila de lo público anualmente los presupuestos. Tiene que servir para impulsar también proyectos estratégicos de mano de la iniciativa privada y que sean sostenibles en el tiempo. Entonces, yo creo que hay que conjugar esa mezcla para que, muchas veces, desde lo público, el aeropuerto de Teruel es un ejemplo, desde lo público se construye una infraestructura que en este momento, bueno, pues engloba un hub de toda la industria vinculada a la aeronáutica, a la aeroespacial, que desde luego, bueno, pues se hace sostenible, ¿no?, por sí mismo. Entonces, tenemos que conjugar esas dos variantes. Y desde luego estamos abiertos a cualquier proyecto estratégico que sea identificativo con los recursos que tenemos y con los potenciales que tiene nuestra provincia, que son desde luego muchos. ¿Cree que haría falta más a estos proyectos? ¿Más proyectos? Bueno, yo creo que cada día o cada año se va incorporando un elemento nuevo, ¿no? Hemos vinculado, hemos identificado que todo lo que tiene que ver con los recursos, con el patrimonio y el recurso natural, paisajístico que tenemos, es un valor que cada vez más se está vinculando con el deporte y, por tanto, hemos iniciado también una senda para que ayuntamientos, entidades públicas, nos puedan presentar proyectos que vayan precisamente vinculados hacia ahí, ¿no? Yo creo que cada vez el Fondo de Inversiones va incorporando alguna medida y que eso enriquece y, sobre todo, bueno, pues va ampliando la cartera de servicios que tiene la provincia en este momento y en el futuro. Yo creo que es una de las potencialidades que tiene el FITER. Bueno, otras preocupaciones de la provincia, estamos en el Cañiz, muy cerquita de Andorra, ya sabe el famoso nudo de Andorra, ¿no?, del que tanto se habla y del que tanto, bueno, pues se dice, ¿no? La realidad es que todavía no han llegado grandes inversiones, como se anunciaron hacia la zona de Andorra Sierra de Arcos, hacia esa comarca, concretamente hacia la capital, ¿no?, Andorra, que perdió esa central térmica. Tampoco está firmado el Comité de Transición Justa. ¿Le preocupa un poco esta falta de cumplimiento a la hora de esta cuestión, de abordar esta cuestión que ha preocupado y preocupa tanto, tantos habitantes de la provincia de Teruel? Mira, por hacer un simil se me hace un nudo en la gana, o en el estómago. Me preocupa que seamos talentos. Yo tengo que poner en valor el compromiso del gobierno, porque es cierto que este concurso es el primero que se ha hecho, se ha empezado por Andorra. Creo, francamente, que Andorra tiene la dimensión para ejemplarizar ese modelo de transición justa. Tiene un número de habitantes suficientemente amplio, o más de 7.000 habitantes. El resto de municipios que se han cerrado térmicas en España son municipios mucho más chiquitines, que quizá revertir esa situación es más compleja. Y Andorra se puede convertir en ese ejemplo de práctica desde la política, en el que, bueno, pues se ejemplarice esa transición justa. Pero vamos muy lentos, vamos muy lentos. Yo lo traslado, se lo traslado a la vicepresidenta. Me consta que tiene un compromiso personal. Vamos muy lentos y se lo traslado a la directora del instituto. Y ellos dicen, oye, es verdad que ha habido muchas convocatorias, eso es así. Ha habido alguna empresa instalada ya que está en Andorra. Ahora mismo con el desmantelamiento, es cierto que no hay una necesidad de gente que esté desempleada en Andorra, pero nosotros tenemos que generar una expectativa de futuro que dé oportunidad a otros 30 o 40 años, a Andorra y a la comarca. El Nudo, desde luego, es una grandísima oportunidad. Hay grandes proyectos, 11 proyectos que son impresionantes. A mí a veces lo pienso y digo, ojo, parece que a ver quién da más, ¿no? Pero hay proyectos que realmente son muy sólidos, que dan oportunidades de crecimiento a empresas que identificas claramente, que conoces y que da una viabilidad enorme al proyecto. Así que, bueno, estamos expectantes. Yo lo que les digo es que si pueden apurar un poquito los tiempos, pues francamente será mejor. Pero, sinceramente, ya no es una cuestión de cumplimiento de la política que a mí me parece clave para ser creíbles, sino porque necesitamos que la gente de Andorra confíe claramente en que realmente, bueno, pues es una tierra que tiene futuro y que, desde luego, estamos trabajando en las administraciones para que así sea. ¿Y qué le dicen desde el ministerio cuando trasladan esta urgencia, que urge el convenio? Bueno, me consta que están trabajando. Yo creo que en la administración somos muy inoperantes. Y eso es una reflexión. Yo intento, soy muy poco de seguir inercias y soy funcionaria en excedencia, pero entiendo que la administración tiene que estar para resolver los problemas, no para crearlos. Seguramente oyentes me estarán diciendo justo lo contrario a lo que hacéis normalmente en la administración. Tenemos que facilitar que el emprendimiento fluya y no poner trabas. Hemos hecho una ley, somos pioneros en Aragón, hemos hecho una ley de flexibilización y modernización del sistema. Pero, insisto, la administración es muy lenta, muy lenta. Cuando tiene que ver, además, con todo lo que, con las tramitaciones ambientales, tiene que ver con las energías, pues todavía es más, porque hay un proceso muy garantista, ¿no?, para, para, de información pública. Y me dicen, no, pero si estamos sacando convocatorias y no sé qué, en fin. Yo creo que hay que acercarse a los sitios, porque hay que conocer, hay que hablar con la gente, hay que empatizar, hay que ver si esa percepción que tú tienes en el despacho es real o eso, o te transmiten una información distinta. Yo soy siempre muy sincera y, como digo, soy perseverante, ya me conocen, la de Teruel está aquí, e intento decir que apremia, que apremia cuanto antes. Entiendo que hay que seguir todas las tramitaciones, que hay que hacerlo con seguridad, pero que si pueden apurar, que apuren. Si hablamos, Maite de Energía, por supuesto, está pendiente de la cuestión de las renovables, que preocupa, también genera mucha polémica en el territorio, sobre todo en comarcas, por ejemplo, como el Maestrago o en la comarca del Matarraña. Claro, hay mucha polémica a este respecto. ¿Cuál es la posición, un poco, del gobierno aragonés? Bueno, yo lo dije aquí cuando vine a reunirme con los empresarios turísticos en Matarraña, creo que hay fundamentalmente dos condiciones que tenemos que cumplir, y añado una tercera. La primera, cumplir la legalidad, eso va de suyo. La segunda, no podemos hacer algo en contra del territorio. Y la tercera, si somos generadores de energía, no cometamos los errores que cometimos en el siglo XX, que producíamos energía para otros y la veíamos pasar. Es decir, donde creemos el recurso, creemos el valor añadido. Si aquí tenemos energía, el agua ha sido un elemento vital para desarrollar ciudades o ciudades. Si aquí tenemos energía, que vengan las empresas aquí, porque sea más competitivo el precio de su recibo de luz. Si aquí producimos la energía, que los habitantes que viven aquí tengan una bonificación, porque precisamente se aprovechen de ese recurso que está en su sitio, y por tanto, bueno, pues hay que hacer de la necesidad virtud. Ese es el nuevo modelo energético en el que estamos trabajando. El presidente lo tiene muy claro, establecimos que ir a hacer una mesa, un pacto precisamente por la energía en Aragón. Ya hace dos semanas tuvimos una primera reunión con todas las partes interesadas, a nivel territorial, a nivel del clúster, que recoge a todos los sectores productores comercializadoras de la energía. Y queremos trasladarlo también al Parlamento para que haya realmente un nuevo modelo energético y trasladarle al Gobierno central las necesidades de nuevas regulaciones. Portugal, por ejemplo, que por cierto a mí me está apasionando cómo está evolucionando el país, Portugal ya está planteando una cosa como la que estamos planteando nosotros. En este momento el modelo que nosotros planteamos no es posible porque falta una regulación estatal y por eso también estamos estableciendo alegaciones para enviar a Madrid para que se adapte precisamente y podamos aprovecharnos. Oye, cuando se tiene un recurso, pues lo que hay que hacer es aprovecharlo. Bueno, cosa que no hemos hecho, hay que decirlo, en Aragón en el siglo XX. Y la pregunta clara es cómo hacerlo. Pues regulando, haciendo una norma que lo permita, generando, tenemos distintas fórmulas, las comunidades energéticas locales que generan unas sinergias y estás generando una energía mucho más económica y por lo tanto es más competitivo y poniendo en común los intereses de las empresas y los intereses del territorio y de los habitantes y de los productores de las empresas del territorio. Bueno, en este respecto también en cuanto a las energías renovables, Teruel existe, elevó a la Comisión Europea una petición que ya sabe que fue aceptada la pasada semana para investigar, cito textualmente, la falta de evaluación ambiental estratégica de la planificación de energías renovables en la provincia de Teruel. En principio se está investigando, es por parte, de la Comisión Europea. Sobre todo se refiere un poco a la fragmentación de los proyectos, para que no tengan que pasar por ministerio y sea el gobierno de Aragón el encargado de poder aprobarlos a través del informe de la producción ambiental. ¿Cuál es su opinión? La verdad es que esto de las energías renovables no es una cosa que nos esté pasando en Aragón solo, hay muchas comunidades autónomas que lo estamos sufriendo y yo que no soy nada dogmática o que he sido muy poco dogmática y que cada vez soy más pragmática, dicen que por la edad, pero yo creo que todavía no soy tan mayor para eso, sino porque francamente cuando tú estás en una situación en la que tienes el tremendo honor de tomar decisiones para mejorar la vida de la gente, al final lo que tienes que hacer es hacerlo alejado de prejuicios, de cualquier tipo de prejuicio o de contaminación personal y ver lo mejor que es para el interés general. Te lo digo porque yo no he sido una gran defensora de las energías renovables antes. Sin embargo, he oído a muchos de los discursos del ecologismo clásico hablar de la importancia de la necesidad de generar energía a través de las energías limpias. Son estos ahora mismo los que están poniendo precisamente en cuestión que se desarrollen las energías renovables. O por ejemplo, proyectos, infraestructuras carreteras, todo lo que tiene que ir vinculado a las infraestructuras, que los impactos muchas veces ambientales negativos impiden hacer una inversión y ponemos el grito en el cielo. Es decir, yo creo que tenemos que ser algo coherentes. No vale todo para criticar a un gobierno, para desgastar a un gobierno. Creo que tenemos que poner, bajar el balón al suelo y analizar realmente la importancia y el valor que tiene y la oportunidad que supone el desarrollo de energías renovables de una manera ordenada, insisto. Yo no puedo entender que haya técnicos, tanto en el gobierno de Aragón como en el gobierno de España, que se salten a la norma la torera. Yo confío mucho en las administraciones, en sus funcionarios. Creo que se está cayendo en un desprestigio lo que está haciendo el Partido Popular en este momento, por ejemplo, yendo a Europa, a desprestigiar la imagen del país, a desprestigiar y de alguna manera a dudar de la legitimidad de los gobiernos y de las instituciones. Es absolutamente letal. Y no lo entro a cuestionar por un tema partidista. Creo que es malo hacer eso y creo que las instituciones funcionan y lo que hay que hacer es ajustar en aquellas cuestiones que se vean excesos a través del cambio legislativo. Yo creo que el Congreso de los Diputados es un excelente lugar para plantear aquellas modificaciones que se creen necesarias y que en este momento se pueda percibir que no están cumpliendo con el deber. Bueno, se nos acaba ya prácticamente el tiempo, Maite, preguntar también en relación a esta cuestión. Teplexiste sí que ha abanderado un poquito esta lucha contra la ordenación o a favor de la ordenación correcta de las renovables en el territorio. Precisamente, bueno, pues se anunciaban recientemente que van a presentarse a las elecciones por las tres provincias aragonesas bajo la marca o el paraguas de la España vaciada. ¿Este movimiento les preocupa? Además, ¿se van a configurar en torno a un partido político? Bueno, no, yo creo que lo que preocupa es la cantidad de opciones políticas que lejos seguramente de facilitar la estabilidad de un país lo que hace es complicarlo mucho más. Tenemos el ejemplo de Castilla y León que vaya a hecho el señor Maño con pan con buenas tortas que se suele decir, ¿no? Realmente lo que ha quedado de estas elecciones además de precipitar una convocatoria yo creo en un momento absolutamente inoportuno bueno, pues ha quedado un crecimiento de Vox de la ultraderecha que en el resto de los países europeos se les pone desde luego el frontispicio claro a la entrada en cualquier tipo de gobierno y un auge de este tipo de plataformas localistas que al final van a defender exclusivamente lo suyo y que tampoco se sabe qué va a hacer con el voto de la gente en cuestiones mucho más transversales que no tienen que ver con una infraestructura concreta en un sitio concreto. Yo creo que hay que... estamos para aportar todos seguramente tenemos parte de razón tenemos que intentar hacer análisis análisis realistas muchas veces, oye, pues por pedir todo sabemos que hay unos mímites porque tenemos que ser responsables con la gestión de los recursos, ¿no? y con las prioridades y yo no tengo nada más que decir respeto que haya distintas opciones que se presenten a las elecciones pero eso sí, tendremos que ser coherentes con nuestros planteamientos y no generar falsas expectativas porque al final eso lo que va a ser un detrimento no solo del nivel de convivencia de la sociedad sino también del orgullo es lo que tenemos como tierra, ¿no? A día de hoy, Maite, a un año de las próximas elecciones ¿cree que podría ser un socio de gobierno teplexiste para el gobierno aragonés? Recordemos que ahora está conformado en un cuatripartito. Mira, a día de hoy me preocupa que seamos capaces de cumplir con nuestros compromisos de generar un proyecto político que vuelva a ilusionar a la gente y que pueda tener la confianza mayoritaria de los turulenses y le aseguro que esa es mi única preocupación y mi obsesión. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista Maite Pérez, consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón y también secretaria por la provincia de Teruel del PSOE. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad es un placer.